Bueno amor, mucho cariño para ti, para tu bebé Y espero que le guste a todos La luna y las estrellas quiero alcanzar contigo Amor no te exagero Escucha lo que digo De todo lo vivido eres tú lo que resalto Contigo tengo todo y sin ti todo me falta Ahí vamos poco a poco armando nuestro nido A base de respeto, paciencia y marido Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú Ni el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarte en tus ojitos No hay nadie que te quiera A tu manera amor Quieres el alivio que me va de un doctor Yo quiero hacerme miedo y morirme a tu lado Hoy que hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado Te quiero para siempre y hasta el infinito Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarte en tus ojitos No hay nadie que me quiera a tu manera amor Eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme miedo y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado Cuando te voy a cantar otra canción Muchos lo conocen que es de vosotros Que se llama Roche Diego Que le traguemos y te lo voy a cantar De veras que Dios nos envidió esta vez Contigo en sangre no era más que bonita Darían afuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gusta demasiado, no quiero evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Más como recorrer las curvas de tus labios Y arreglar con la pasión más de cuarenta grados A la hora que te volvieras más que el mismo estado Porque ahora te necesito más que el mismo aire El asma es más que el perfecto Esta historia con Roche No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Más como recorrer las curvas de tus labios Y arreglar con la pasión más de cuarenta grados A la hora que te volvieras más que el mismo aire Por tanto necesito más que el mismo aire Eres más que perfecto Todo lo sé, vivo, después de estar volviendo La desea, no te voy Estoy sin tocar, somos almas en velas Si me dices que sí, se me va a dar la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con Roche de Oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con Roche de Oro Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, gracias por habernos acompañado Este...